...y a todos tus televidentes que son de calidad aquí en San Juan de Lurigancho y Lima Metropolitana. Breña ha cambiado. A partir del 1 de enero del 2007, yo recibí un distrito con 33 millones de... ...hay una incidencia de 85% de microcomunicación de droga, 80% de delincuencia, temas de pandillas... ...faltaba mucho orden y los temas que digamos de 33 millones, esto implicaba un déficit de apertura. Nosotros en la actualidad, ya cerca de 23 meses que tenemos en gestión, hemos cancelado 6 millones de devengados... ...que vienen a ser los 33 millones. En la actualidad estamos con 27 millones, estamos nosotros en déficit... ...pero el distrito, nosotros le hemos puesto una nueva filosofía de gobernabilidad. ...las sesiones de consejos ordinarias las hacemos en las calles, en los parques... ...donde después de la sesión hay un microcabildo abierto con los vecinos de la zona... ...focalizando las debilidades de la gestión y también focalizando los temas de debilidades de la zona. Correcto. Importante esto, Pepe, porque muchos dicen... ...no, el alcalde es figurete y quiere estar figureteando, etcétera... ...pero lo cierto es de que en ciencia política se conoce la figura de la democracia directa, ¿no?... ...y la democracia directa no es otra que eso, el contacto entre el pueblo y su gobernante, ¿no?... ...en este caso, de repente el distrito te puede ayudar porque no es muy grande pero tampoco es muy chico... ...y bueno, pero lo cierto es que te ha traído buenos réditos. Menciónanos algunas conquistas o logros que puedan servir a los analistas y a la ciudadanía... ...y a otros profesores de por qué se debería aplicar este sistema de los cabildos abiertos. Mire, el tema de los cabildos abiertos, las sesiones de consejos en las calles... ...el presupuesto participativo aprobado en la plaza de armas... ...rendición de cuentas, que es lo fundamental, esto me ha traído como consecuencia una productividad en la gestión... ...porque, primeramente, educamos al vecino que desconoce el tema del trabajo de los gobiernos locales... ...mayormente los vecinos están a espaldas del municipio, a espaldas de la gestión... ...no sabe qué está haciendo su... ...no sabe qué está haciendo ni sabe la normatividad vigente... ...en Breña el tejido social se ha insertado, ahora vemos una calidad, calidad del vecino... ...calidad del tejido social, inclusive nosotros estamos capacitando a directores, subdirectores... ...a la policía en ESAN, ya estamos con el cuarto seminario, ya ha terminado... ...el día de mañana en la plaza de armas vamos a otorgarle los diplomas a nombre de ESAN... ...a nombre de la municipalidad y el juez número 3. A la policía de Breña. A la policía de Breña. Excelente, ¿en qué los han capacitado? Los hemos capacitado en temas de organización de funciones, en temas de educación... ...en temas de valores, lo que es importante, y liderazgo. Nosotros también a través de la adacción con los directores y subdirectores... ...del auge número 3 que agrupa 9 de distrito, tenemos temas de administración... ...que también han sido capacitados. ¿Por qué nosotros estamos capacitando a directores, a subdirectorios, a la policía... ...a los mismos trabajadores de la municipalidad? Y a partir de enero comenzamos todo un circuito de capacitación al tejido social... ...y a los vecinos, los trabajadores. Y hemos comenzado hace seis meses la capacitación. Capacitación. En temas de SEAP, en temas de tributación, en temas de fiscalización. ¿Por qué le digo? Porque nosotros tenemos que dar un buen servicio al soberano, que es el vecino, que es el que tributa. En vez de que ha cambiado mucho. En temas de educación, hemos podido nosotros construir a través de esa visión que tenemos... ...una escuelita, Víctor Raúl, hay de la Torre, cuatro aulas de 25. O sea, serían 100 para niños de 3 a 5 años de edad. ¡Qué bueno! ¡Un semillero! Un semillero. Tenemos el pronodite en el turno de la mañana y la escuelita de la tarde. Para el próximo año tenemos cuatro aulas más en el vivero. Tenemos academia pre-universitaria, tenemos nivelación para alumnos de quinto y secundaria, tenemos idiomas, tenemos informática. Hemos solicitado... ¿Haciendo fuerza en el tema de educación? Sí, porque mire, el tema, no solamente los alcaldes tienen que ver el tema de servicio. El tema de servicio es el tema de limpieza, jornato, áreas verdes, servicios de seguridad ciudadana y colaterales. Pero tenemos que atacar el tema de la educación, cultura, deporte y recreación. No, si nosotros no invertimos en educación, entonces, ¿qué podemos esperar de los vecinos? Por eso que el próximo año el tejido social irá a ESAN. Y lo importante es que en ESAN nosotros tenemos que digamos un buen acercamiento, que muchos dirían, bueno, ¿de dónde saca el alcalde para pagar ESAN? Pagamos algo simbólico. Gracias a ESAN, que agradezco a ESAN verdaderamente por el apoyo que nos da.